Una vez que tenemos nuestro archivo de mapa preparado, podemos empezar a cargar información. Nosotros podemos ir acá al menú, tenemos obviamente el nombre, tenemos capas que representan carpetas donde adentro se pueden organizar los diferentes temas, entonces acá esta capa sin nombre le voy a poner lugares. Y dentro acá yo puedo generar marcadores, líneas, rutas, entonces voy a utilizar marcador y voy a elegir por ejemplo este punto y voy a poder agregar información, casa 1 y puedo escribir alguna descripción, información, si tengo información, si tengo mi Instagram puedo poner Instagram, arroba casa. Si yo quiero agregarle una foto, puedo apretar en el botón para imagen o video y puedo incorporar desde Google Drive, desde YouTube o puedo buscar en mi computadora alguna foto que yo tenga del lugar. Yo creo que tengo una foto de la casa que quiero poner de ejemplo. Entonces puedo poner información del horario de atención o la información y aprieto guardar. Este punto aparece como casa 1 con un punto celeste. Si yo quiero modificar eso aprieto en el tachito este de color y puedo cambiar el estilo, ya sea del color por ejemplo puedo poner naranja y puedo cambiar el símbolo que lo representa. Entonces puedo apretar en algunos de estos o puedo apretar en más íconos y tengo un montón de íconos para elegir. El color que ustedes elijan o los colores que será lo que ustedes prefieran para que quede claro y quede clasificado de la mejor manera. Entonces acá tengo lugares y acá yo puedo apretar en nuevos puntos agregar asignar otro nombre puedo eliminar esa capa y si yo quiero crear otra sección por ejemplo añado otra capa y a esta le podemos por ejemplo oficinas y acá podemos agregar otra capa por ejemplo y acá podemos poner calles si el mapa estuviera desactualizado y hay calles que están abiertas pero que no se ven en la foto yo podría agregarlas entonces acá en la sección calle yo puedo agregar dibujar una línea y agregar algo de click y eso yo puedo después arrastrar cada punto y corregirlo para que quede lo más desactual posible entonces esto le puedo poner camino y le pongo el nombre que tenga o como lo conozcan el lugar